El colega Francisco Tavares ha dado a conocer un video en el cual se puede apreciar exactamente qué ocurrió entre la fiscal y la bendita patrulla en Higüey. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la población, a la ciudadanía, condenamos por un lado, enérgicamente, el accionar de la policía, y hay quienes se condenaron el accionar de la fiscal. En particular, yo dije en un video anterior, a todo caso, las culpas reales de quien permitió que esa fiscal saliera a la calle en un vehículo sin placa. Y también dije, con toda seguridad, eso de una fiscal saliendo a la calle en un vehículo sin placa no es un caso aislado y obedece a una cultura de los fiscales. Evidentemente, no todos los fiscales tienen ese tipo de máculas éticas. Hay fiscales que son muy serios y me parece que son la mayoría. Y no se prestan a, digamos, a cualquier cosa que las ere a un civil, tomando en cuenta que usted está en una posición de poder tal cual lo es la de un fiscal. Ahora bien, hay un aspecto de ese video que vamos a mostrar a continuación y yo vuelvo con la reflexión del lugar. Gracias. En este video se puede apreciar cómo la fiscal dobla en U por encima del vehículo luego de los policías interactuar con ella. Este es el aspecto más importante. Y con toda seguridad es el hecho que desencadena la tragedia. Vamos a olvidarnos de que hay un fallo de origen. Esa frase, regístrala. Fallo de origen, que es que se le permite a la fiscal salir del trabajo en el vehículo sin placa. Vamos a omitir eso. ¿Por qué es tan importante doblar en U? Porque es una ofensa. Usted, por ejemplo, le dobla en U a una persona que está en una intersección esperando a que se cambie de rojo a verde y esa persona lo va a tomar como una ofensa. Pero para que usted lo comprenda, imagine que esa persona es usted a la que viene un individuo X y le pasa por arriba y dobla en U y se va, ¿no? Eso es un código roto. Como por ejemplo, en la NBA hay un código que si se rompe ya es una declaración de guerra entre dos jugadores y es cuando uno le pasa por arriba al otro. Eso fue lo que hizo LeBron James a Draymond Green en la serie final del 2016. Claro está, con premeditación y alevosía para que Draymond Green se revolteara y pasara a lo que usted ya sabe, usted no puede doblarle en U a nadie y menos a una patrulla de policías que con toda seguridad vieron eso como una ofensa, vieron eso como un desafío. Y aquí hay un aspecto que no se ha mencionado. En el momento mismo que ellos perciben que ella va al destacamento, nada más fácil que ponerse en comunicación con la dotación de dicho destacamento para ponerla al tanto de lo que ha ocurrido. Si ustedes ven que allí había una predisposición a someterla, con toda seguridad se debe a que la dotación estaba al tanto y que la información, desde luego, se la brinda la misma patrulla que le cae atrás a esta fiscal. Ese fue, señores, el detonante. Eso fue lo que estos policías no pudieron tolerar, no pudieron soportar. Este hecho tiene dos lecturas. Una es el irrespeto a las leyes por parte de la propia fiscal al salir en el vehículo sin placa. Ella no se salva de eso. Pero también está el tema de que la policía quizás pudo manejar la situación de otra manera, pero se fue a más porque hay un hecho que no se ha mencionado mucho y es que para colmo cuando ella llega para el carro frente a la puerta del destacamento. Ellos que ya estaban predispuestos en su totalidad, eso a su vez les hace entonces, pues, exacerbarse aún más. Y como están ya muy sensibles, cualquier detallito lo van a magnificar. Y eso fue lo que ocurrió con el hecho de que ella parara el carro frente a la puerta. Y para, como el diablo estaba suelto ese día, cuando le dicen a ella, mueva el vehículo de ahí, ella lo que decide es no mover el carro. Hay una frase que reza que una tragedia es un hecho que se da o que solo se aclara cuando ya todos los involucrados están muertos. Eso fue lo que por poco ocurre ahí si se hubiese tratado de un fiscal masculino. Amén de los excesos que usted ve, ¿no? Ahí eso se hubiese dado a más si hubiese sido un choque de testosterona contra testosterona. Ahora bien, señores, dicho todo esto y que no le quepa duda a usted que aquí lo que pasó fue que ese doblarle en U, que para colmo es como yo echarte en buen dominicano una vaina a ti y pretender que me puedo ir campante como que no ha pasado nada y me salí con la mía. Señores, eso hiere el ego. Ahí, cuando usted ve que esa fiscal agarra y es así, dobla en U por encima del vehículo de la patrulla, se ha roto un código. No callejero, no. Un código humano que opera en la metrópoli a todo nivel. Es una declaración de guerra. Ahora bien, tenemos que hablar también de por qué se echó para atrás el sometimiento a los ocho policías entre los del vehículo y los que estaban en el destacamento. Es evidente. Es evidente que con ese video en donde se ve la falla de la fiscal, no había nada que buscar. Recuerden que inicialmente, oigan bien, inicialmente se habló de someter a los ocho policías. Pero a este segundo nos enteramos de que eso ha quedado sin efecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque si procedían, el asunto se iba a ir a más con ese video que se acaba a relucir la falla de la fiscal. Quizás hubo un exceso de los policías, sí, sí, no lo niego, pero hay una falla de la fiscal. Todo eso queda en una cortina de humo porque ya no van a someter a los policías. Es evidente que se han puesto de acuerdo y que básicamente, como se dice por ahí, amén de la tragedia, el asunto no pasa a mayores. Pero tenemos otra falla de la fiscal, no solo salir en el vehículo sin placa, sino desafiar a los policías. Que déjenme decirles, independientemente de que usted o yo en la calle sentimos que tenemos la razón, no es prudente, oiganme bien, no es prudente desafiar a los agentes del orden. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que ser sumisos. No, no, no es eso. Es básicamente la provocación. Esa es la palabra clave. Tenemos que manejarnos con un código de que estos individuos no sientan que les estamos provocando. Recuerden que ellos tienen en su poder un artefacto físico que tiene la facultad y o poder de desintegrar nuestras vidas. La Lotería Lotedon el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedon y el Agarra 4. Super Lotedon te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedon, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Después de lo que ocurrió con José Martínez Brito en Esto no es radio y a lo foque Media Group, a Santiago Matías no le luce venderse como un gran gerente, un estratega y un CEO o CEO de una plataforma o Proyecto X. ¿Y por qué digo esto? Bueno, es verdad que ese muchacho tiene mucho poder y todo eso él lo sabe y no voy yo aquí a llover sobremojado. Ahora bien, usted tiene que procurar ser cónsono con sus palabras. No era necesario despedir de una manera tan asquerosamente chapucera a José Martínez Brito, porque ahora lo que queda no es el alofoque estratega, no es el alofoque gerente, no es el alofoque CEO. Ahora lo que queda es el individuo que se deja manejar rápidamente de sus emociones. Ahora lo que queda es el elemento que no opera bajo el criterio de sangre fría, porque con toda seguridad, si él hubiese tomado esa decisión a sangre fría, se dice, lo voy a despedir, ya no lo quiero tener aquí por esto, por tan, tan, pero no lo voy a hacer de una manera que ponga en entredicho mi imagen de gerente, mi imagen de dueño de empresa, porque es mentira, a mente que él lo diga, que no le importe lo que los demás piensan de él. Él sabe perfectamente que hay una clase media que le odia, él manipula el sentir de esa clase media y lo convierte en dinero, eso también es cierto, literalmente hablando, no tiene escrúpulos en ese sentido. Pero créanme que a él sí le importa que en un punto X de la historia de la comunicación se le vea como el relevo de Freddy Verasgoico. Y bueno, Freddy tuvo sus líos con Boruga en su momento, pero ya eso después quedó en el pasado, hicieron las paces, etcétera, ¿no? O sea, que hay que guardar las distancias en ese sentido. Una persona que despide a otra así, de manera alegre y desconsiderada, es una persona que cogió un pique. Y eso no le luce a un individuo que está manejando un emporio de millones de pesos. Incluso evoca desconfianza, no solo en otros talentos a los cuales se les haga una propuesta para trabajar en esa plataforma, no. Agrega desconfianza de cara, oigan esto, agrega desconfianza de cara a futuros inversionistas de su proyecto, porque él se está expandiendo supuestamente para Miami, él supuestamente se va a expandir al resto de América Latina, él no va a hacer eso solo, o bueno, al menos en teoría se va a requerir socios, ¿no? Y cuando esta gente investigue y vea el accionar de ese muchacho, llegará a la conclusión de que es un joven, o adulto joven, que literalmente hablando, expresa de sus emociones. Es una persona psicovisceral. Él podía perfectamente sacar a José Martínez Brito de una manera que no comprometiera, que no dañara su imagen. Pero después de esto, ya no le luce a Santiago Matías hablar de que él hizo el crossover de talento a dirigir un grupo de plataformas, porque definitivamente si usted como jefe no sabe manejar algo tan básico como un despido, usted no puede pretender venderse de cara al resto de la opinión pública como un CEO consagrado. ¡Gracias!